Hemos salido de situaciones mucho peores que la actual. Reconversiones, desertización industrial, paros de hasta el 25%, inundaciones destructivas. Siempre hemos salido adelante, hoy también. Y como siempre, no hay otra manera de salir que todos y todas juntos. Juntos, trabajadores y empresarios, comerciantes y empleados, autónomos y pensionistas, maishus y andereños, estudiantes y parados, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, personas. Necesitamos todas las manos para remar en la misma trainera y salir mar adentro, para buscar nuevas oportunidades, con Bilbao y con Vizcaya, con el faro del Guggenheim, encendido para captar más bienestar, para vivir mejor. Nuestros valores de hoy y mañana son el conocimiento, la tecnología y la innovación. Y la solidaridad. Solidaridad con las familias que sustentan a quienes lo pasan mal. Solidaridad en la dignidad de las personas golpeadas por la vida. Solidaridad para que nadie se quede atrás. No hay barrera que nos pueda detener si nuestra voluntad es firme. No hay pacto de interés que nos impida alcanzar el objetivo. Si lo que nos espera es lo mejor para todos. Y así va a ser. La alianza que queremos es la de Bilbao y Vizcaya. La alianza de miles y miles de mujeres y hombres que desean confianza, certidumbre, rigor en la gestión pública. Y junto a esto, la alianza público-privada, como en el pasado, con la cual hemos salido adelante. Es el momento. Es el momento con Azcuna y con el Partido Nacionalista Vasco. Con la ciudadanía de Bilbao y de Vizcaya. Queremos que vengáis con nosotros y nosotras. Queremos que nos acompañéis en este nuevo tránsito. Queremos que nos ayudéis a dar lo mejor porque juntos y juntas podemos hacerlo. Lo hemos hecho ya en el pasado y tenemos nuestra tarjeta de credibilidad. Hagámoslo también ahora. No os vamos a defraudar. Comprometo en ello mi palabra y la del Partido Nacionalista Vasco.